Muy buenas tardes, bienvenidos Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no atacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizá bien dices si te quiera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Y busca el barranco al llano mi vida No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? ¿Qué quieres que otra se ha de amarte por completo? ¿Por qué no atacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no atacas y le buscas 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 en la racha? ¿Por qué no le calas si te resulta de una vez te felicito? Y en verdad espero que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Hay quedado mis amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos